Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos un día más a este canal de fotografía en el que hablamos de nuestra pasión que no es otra cosa que hacer, fotos, fotos y más fotos. En este vídeo vamos a hablar de una fotógrafa que tenía muchas ganas de traer al canal, una fotógrafa que me inspira mucho, que me encanta el trabajo que hace, además todo lo que se esconde detrás de su fotografía, ese interés por conocer mucho más de la propia cultura y que es nada más y nada menos que Natela Grigadasvili. Es una fotógrafa de Georgia, basada en Tbilisi, que ha trabajado en diferentes proyectos y que realmente los que más a mí al menos me han llamado la atención han sido los proyectos en los que trata mucho sobre las zonas rurales de su entorno de Georgia, los pueblos del interior, los pueblos más recónditos, tal vez más olvidados, en el que Natela ha hecho un trabajo documental espectacular no sólo de cómo viven, de sus costumbres, de su folclore, de sus tradiciones y que al final es patrimonio, yo creo, histórico y visual de su Georgia natal. A mí me encantan muchos fotógrafos del norte de Europa porque tienen un punto, una sensibilidad muy interesante a la hora de componer, de enfrentar a los sujetos, de enfrentar a las situaciones y de cómo consiguen hacer unas composiciones muy interesantes. De hecho, Natela Grigadasvili a mí me recuerda mucho al menos en su forma de componer, su manera de mirar a otro fotógrafo, en este caso un poquito más al norte, un fotógrafo ruso que ya he traído al canal, se llama Emil Gataugin. También es un fotógrafo que compone de una manera muy preciosista, muy bonita, muy clásica, y creo que a Natela Grigadasvili le pasa algo parecido. Es muy interesante la historia de Natela porque fue la primera fotoperiodista de Georgia, de su país, una profesión en la que las mujeres no estaban bien vistas y que ya, sin embargo, se empeñó mucho en conseguir y realmente ha hecho un trabajo espectacular. Y ya digo, sobre todo, yo creo que el más interesante en estas zonas rurales. Ella como fotógrafa freelance ha trabajado para diferentes medios, para diferentes publicaciones, pero sobre todo creo que este trabajo personal es lo que le ha hecho trascender, porque al final este trabajo personal es el cual ella ha podido mostrar más de sí misma y de su interés y de su preocupación por conservar esas zonas tan desprotegidas y tan olvidadas muchas veces de su país. Os voy a nombrar dos grandes trabajos que podéis encontrar por la web. Yo os voy a dejar, por supuesto, algún enlace en la caja de comentarios para que investiguéis un poquito más sobre su trabajo, pero nos quedamos con Final Days of Georgian Nomads, un trabajo que además sigue en marcha actualmente, y de Duk Huberts Land. Es decir, al final son trabajos en los que ella vive, convive, forma parte de estas comunidades y gracias a eso le permiten tomar las fotografías que consigue, unas fotografías a mí personalmente me encantan, muy cuidadas, muy bonitas, muy, no sé, con una sensibilidad muy marcada. Es muy interesante porque cada fotografía refleja una pequeña historia, y esto a la hora de hacer un trabajo documental es importante. La tela nos brinda un pequeño momento cotidiano que nos embarga y nos traslada a ese lugar tan recóndito. Sus fotos, que están vistas de una manera individual, sorprenden por su dinamismo, os fijaréis en sus composiciones, como hemos dicho, ordenadas, y al final, pues en conjunto funcionan como un reloj. Es que tú puedes ver fotografías sueltas, pero es que el conjunto en sí, que os invito a que en los enlaces que hay abajo pues investiguéis un poquito más sobre ella, es que realmente funcionan fantásticamente, una edición muy bonita y muy conjuntada. Me gusta que, como lo que hemos nombrado, como Milga Taujin, pues en la tela, el gasbili huye de las grandes ciudades. Para hacer fotografía documental y de reportaje, muchas veces, pues, fotógrafos que necesitan irse a lo más sencillo, a lo más olvidado, a lo más recóndito. Y bueno, el trabajo queda patente que acertó, ¿no? En la tela con su elección, que al final tampoco creo que por las entrevistas que he leído de ella haya sido una elección forzada, sino una evolución de sus inquietudes y de su propia forma de ser. Es interesante también que os fijéis cómo tiene un estilo muy cinematográfico y es que Natalia Grigasvili tiene mucho de cinematografía porque ya estudió cine, intentó meterse en el mundillo, aunque luego se cruzó la fotografía por ahí, pero es verdad que tiene una manera de tratar la fotografía y de componerla, pues que, y tratar sobre todo la luz, de una manera pues muy cinematográfica y eso yo creo que ayuda un poquito al mensaje y a las sensaciones que transmiten. De nuevo, Natalia, esta gran fotógrafa georgiana, nos da una buena elección para los fotógrafos que, por ejemplo, os queráis, ¿no? Dedicar al mundo de la fotografía documental o del reportaje. Y es que necesitamos salir de esas zonas de confort para lanzarnos, ya sea poquito tiempo, mucho tiempo, todo el tiempo que podamos con las comunidades o las circunstancias que nosotros queremos reflejar para conseguir de verdad ser parte un poco de la historia de manera que puedas obtener una fotografía mucho más cercana, mucho más íntima y mucho más real porque al final creo que premisas importantes para este tipo de fotografía. Y también, pues por supuesto, que no siempre tenemos que viajar a destinos exóticos ni buscar el tema más exótico o lejano a nosotros para conseguir buena fotografía, sino que incluso podemos acudir a nuestras bases, a nuestra historia, a nuestros lugares más cercanos para conseguir unos trabajos muy interesantes. Nada más, espero vuestros comentarios en la caja de comentarios del propio vídeo de YouTube, a ver qué os ha parecido en la tela de Arashvili y por supuesto que me vais a encontrar en mi canal de Instagram, en arroba robertomasf, aquí mismo en YouTube y también en robertomasfoto.com en donde podéis encontrar mis cursos online, mis talleres presenciales y mi libro Fotografía Caótica. Nos vemos, haced muchas fotos, que es lo más chulo.